bueno ahí llega nuestro transporte ah negro tu primera vez montando en teleférico ven para acá río mi amor mi amor llama a río o sea esos 250 metros que se vieron desde el teleférico los vamos a bajar a pie y los vamos a volver a subir a pie qué paisaje es fácil fácil una de las más lindas que hemos visto o sea de verdad fácil bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube si aún no me conoces yo soy iza iza por ahí él es ricky y él es río y llevamos viajando por más de tres años por todo suramérica en este momento nos encontramos en iba que colombia los días anteriores estuvimos haciendo algunas vueltas de ciudad a nosotros no nos gusta tanto parar en las grandes ciudades pero a veces toca esta vez fuimos al mecánico y fuimos a la lavandería luego de hacer esas dos cosas fuimos donde una amiga mía que tiene un negocio muy bonito muy cerca a igual que en 8 ni y ahora estamos siendo chocom y nos va a dar acá como se dice de verdad chocom y o con un chocom y en este momento estamos yendo con ellos mi amiga y el novio a el cañón de con beima que es uno de los sitios más turísticos y más conocidos aquí del tolima en colombia nos han dicho que es un cañón espectacular así que vamos a ver y como siempre digo sin más preámbulos empecemos destina y está por ahí y está por ahí y está por ahí y está por ahí y está Ya llevamos un mes y medio viajando por Colombia y este país no para de sorprendernos. En este momento estamos en el Tolima, una región que queda en el centro del país rumbo al Cañón del Conveima. Llegamos al Cañón del Conveima, ahí está el teleférico que lo cruza a uno a la finca que queda, se llama Finca La Ribera, y uno llega y no ve a nadie, ¿sí o no? Uno dice, uy no, está cerrado, pero no. Uno llega y lee esta cosita y tiene que oprimir el botón Talk, o sea hablar, para poder hablarle a la gente que está allá. Listo, perfecto, vamos con un perro, ¿hay algún problema? Pasadena, no hay ningún problema, entonces déjame, me comunico con el operario de la cabina para que la envíen. Perfecto, gracias. Y ya van a mandar un operario en el teleférico para mandarnos ahí. ¿Cómo la ven? Bueno, saluden a la cámara. Hola. Ellos son Andrea y Javier, nuestros amigos con los que vamos a hacer este plan. Y no se dice teleférico, se dice teleférico. Bueno, ahí llega nuestro transporte. Ah, negro, tu primera vez montando en teleférico. Ven para acá, Río, mi amor, mi amor, llama a Río. Mi amor, llama a Río. Río, Río. Río, Río. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Loco, vení. Bien, gracias. Loco, vení. Eso es la correa. ¿Río, vení? ¿3, 4? Sí. Dale, si gustan, entonces nos podemos subir. A la cara. Arriba, arriba. Bien, bien. Excelente, parceiro. Dos y dos, ¿cierto? Como para... Y nunca han tenido ningún accidente. Jamás. Ah, bueno, listo. Uy, no, pero si es muy alto. Sí, muy alto. Al pie, sí, 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 sí. 250 metros. 250 metros. Ah, bueno. Estamos bajando en este instante a el río O sea, esos 250 metros que se vieron desde el teleférico Los vamos a bajar a pie y los vamos a volver a subir a pie Y el río dicen que es helado Pero igual me voy a meter Vamos a ver Esto se va a meter, Rick Tocaba bajar rápido para llegar calientes y probablemente sí Y probablemente sí Aunque no traje el chingue En pelota, ¿ya oyeron, amigos? Sí, no puede Sí, está por verse Estamos yendo rapidito Porque la idea es llegar calientes para meternos al río Confirmado Yo siempre hago esto y nunca me he torcido Que la gente dice Isa, si estás caliente no te metas al río Nunca en la vida me he torcido Creo que es un mito Hemos llegado al río Y está completamente helado Este es, o sea, de verdad Uno de los ríos más fríos que he probado Aquí en Colombia Vean, vean lo que es esto Subimos Es muy bacana la subida Porque te vas al lado del cañón Pero la verdad Cansa Y llegamos a una casita Abandonada Que tiene un montón de mensajes De la tierra De lucha De paz La lucha por la tierra Y cuando uno entra por acá Ahí dice La lucha agraria De mediados del siglo XX Entre liberales y conservadores Provocó la migración De centenares de campesinos En zonas montañosas Y alrededor está como Unos cuadros Todo creepy Todo antiguo Este es el nevado del Tolima Que es un nevado Que queda muy, muy cerca acá Ay, esto está muy chévere El Bogotazo El conflicto generó Diferentes atentados Y extorsiones Muertes Secuestros Y también Desplazamiento forzado Y aquí están Los diferentes Presidentes Pero no está Álvaro Uribe ¿Qué pasó el 26 de septiembre Del 2016? Algo que le emociona A muchos colombianos Tras la firma Del acuerdo de paz Entre la mesa de negociación Y las FARC Se pone fin A más de 52 años De conflicto armado En Colombia Muy rara esta casa ¿No, mi amor? Muy rara Muy extraña Porque queda en la mitad De la nada Y tiene un montón Como de mensajes políticos Acontecimientos Que han ocurrido En Colombia A mí lo que me queda De lección Es que Gracias al acuerdo de paz Hoy estamos aquí parados Conociendo Y haciendo turismo En Colombia Y después de una larga caminata La recompensa Ricky Una trucha Al ajillo Yo Una deliciosa Hamburguesa vegetariana Y acá Mis amigos Una deliciosa Trucha En champiñones Y carne Mucha carne Ah Qué delicia ¿Cómo está mi amor? Está bueno Voy a devolver Y Eso es el motor De un carro Amigo Sí señora Monza Algo así Es que yo Motores Sí, sí, sí Monza Hágame el favor Entonces con el motor Del carro Es que funciona Toda la cosa Y usted le metía Primera y todo Primera y reversa Eso está buenísimo Gracias amigo Y usted es el que nos maneja hasta allá De usted depende la vida de mucha gente Listo Nos fuimos Nos fuimos Estamos yendo hacia la Cascada La Plata Que es la cascada más grande de todo el Tolima Mide 490 metros Hay algo que nos ha parecido sorprendente Y es Hay estos lugares Les voy a dejar aquí la foto Para uno conectarse a internet Y en todos los pueblos Y todos los caseríos Donde ni siquiera entra la señal Nos hemos logrado conectar a internet Y eso para un nómada digital Es 800 puntos Así que En Toche Tolima Pudimos conectarnos En Juntas Tolima También pudimos conectarlos En Murillo Tolima También pudimos conectarnos Entonces Un 10 de 10 Para la gobernación del Tolima Por eso Llegamos a la Cascada La Plata Vamos a dejar aquí la clande Y vamos a ir caminando Hasta una casetica Para que nos informen Llegamos muy tarde La verdad Queríamos llegar más temprano Pero teníamos que trabajar Y hacer algunas cosas Entonces no sé Qué tanto podamos ver Lo ideal es venir aquí Tipo 9 de la mañana Y ya son las 2 de la tarde Y lo abren hasta las 4 Entonces no sé Qué tanto podamos Llegar a ver De la Cascada La Plata 20 mil por persona ¿Y cuánto es la subida? Hasta la oscura cascada Haciéndole ligero Más o menos Cuarto largo 40 minutos Haciéndole rápido Listo Gracias Vale 20 mil pesos La entrada Eso nos ha sorprendido En Colombia Que todos los sitios Naturales Las cascadas Los ríos O están privatizados O cobran el ingreso En Sudamérica Vimos más lugares De libre acceso Ya pagamos los 20 mil Y ya empezamos la subida El agua es completamente cristalina O sea Impresionante Y la subida es Puta Jodida Nosotros parqueamos Por allá En esa casita Por allá abajo Por allá Por allá Por allá abajo Y después de subir muchísimo Y de subir todas estas escaleras Llegamos a la primer parada Que es Semejante casa En mitad de la montaña Estamos almorzando Aquí en este sitio Una deliciosa pechuga De pollo Los platos son costosos Hay que tenerlo en cuenta 30 mil pesos un plato Entonces pedimos Uno para Ricky Para mí Tip viajero económico Cuando uno vive viajando Como para pasar el hambre Y ya después Cuando lleguemos al camper Nos llenamos Y hacemos un almuerzo Bien bien pro Pero por ahora Uno entre los dos Está bien Y Luego de este almuercito Si vamos A subir a la cascada Y lo bueno En Colombia Es que los platos Son tan grandes Que alcanzó y todo Para darle a Río Pollito O sea Comimos los tres Y si se preguntan esto ¿Por qué? Porque se nos quedó la correa Y cuando llegamos Pues Río siempre anda suelto Y cuando llegamos Había un perro bravo Entonces nos tocó agarrarlo Y a Ricky le tocó Soltarse la correa Del pantalón Y agarrar bien a Río Hola mi amor ¿Te gustó? Río Diga mamá No he terminado Me estoy lamiendo Todo el piso ¿Te gustó? ¿Te gustó? Almorzados Con el estómago lleno Ahora sí Vamos para La cascada A lo que vinimos Son 20 minutos más De subida Ya subimos como 20 minutos Ahora nos quedan otros 20 Para allá vamos Río Que paisaje Que cosa tan espectacular ¿Cómo es la camina? Uy está fuerte ¿No mi amor? Pero deliciosa Deliciosa Para mí este es el ejercicio diario Que nosotros hacemos Al lado de la naturaleza Al lado de una cascada Nada de pesas Mancuernas Abdominales Fuerza No hay nada mejor Que este ejercicio Subir así Tun 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 ¿Sí o no rica? Tun 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 Así así Tun tun ¡Vamos vamos! ¡Vamos! ¡Qué cosa tan espectacular! ¡Sí o no rica! ¡Sí o no rica! ¡Sí o no rica! ¡Sí o no rica! Así está el camino Se agarra uno de ahí Tremendo los que trajeron Esta escalera ¡Cierto! O sea Traer esta escalera hasta acá Eso es lo duro ¿Sí o no rica? El sendero entero Parece Una pista de obstáculos Como guerrero ninja americano Entonces se supone Que yo me tengo que Agarrar de acá Y escalar hasta allá ¡Listo! ¡Hágale! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! O sea Mi amor Ven Es fácil Fácil Una de las más lindas Una de las más lindas que hemos visto ¡Sí! O sea De verdad Fácil De verdad 490 metros De cascada ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lugar, gente! ¡Qué lugar! ¿Será que uno se puede meter ahí, mi amor? ¿Cierto? No hay absolutamente nadie aquí en la cascada Ricky se va a quedar ahí sentadito Y yo me voy a ir a meter a la cascada La vida solo es una, gente No saben el ventarrón que está haciendo de esa cascada ¡Sí! uno ya no es capaz de respirar se dificulta ya volvimos de la cascada realmente una cascada espectacular y vamos a seguir recorriendo el Tolima por ahora este video llega hasta acá pero, pero, pero no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube al darle suscribir estás apoyando nuestro viaje ¿si o no Ricky? si vamos suscríbanse y denle like a los videos mi amor no dije denle denle like a los videos y también no se les olvide que el domingo voy a estar o haciendo un en vivo o subiendo un nuevo video de este lindo lugar en donde estamos en Colombia esta linda zona el Tolima por ahora seguiré trabajando esto es Real Van Life esto, esto señores esto, este desorden esto es Real Van Life así nos mantenemos la mayoría del tiempo mentiras no está demasiado desorganizado mi amor nunca está tan desorganizado ya mismo nos pondremos a organizar gracias por haberse visto este video y suscríbanse 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 nos mantenemos la mayoría del video las personas y suscríbanse y suscríbanse